Se viene el zurdo, el toque para Hanson, Hanson que juega para Osorio, le va a pegar y me gusta, le pegó Topo el arquero, la pelota que queda dentro del área Y le pegó como venía esa pelota, y brisante, sensacional chiquito Romero Por dos veces evitando lo que era el gol de Vélez Florentino, en el rebote le pegó de derecha Y Romero por arriba al córner Metidísimo el equipo del cacique, va para adelante como loco No contiene boca en la mitad de la cancha, bien chiquito Se viene de arriba Vélez Venga a buscarla a Pallero, le ganó muy bien Godín, que está haciendo un partido fantástico hasta acá El toque viene al medio para Florentín, se la ganó Pallero Le quedó la pelota a Berentier, le va a entrar de zurda Y la pelota se va, pera por arriba Y será saque de arco, la primera llegada a fondo de Boca por un error en el fondo de Vélez Retrotrae, me parece que hay amarilla para Florentín, fíjate Juan Bueno, retrotrae Me parece que no, saque de arco pero lo amonesta a Florentín Amonesta a Florentín Sí señor, el número 7 en Vélez es el primero Boca no tiene argumento futbolero, ahora quizá hace goles sin argumentos Y fíjate recién Muchas veces, claro, la jugada más peligrosa, una de las más peligrosas de recién Florentín metió pelotazo para Merentier, la viene bajando Ortega La dejó corta Ortega, pasó Merentier, jugada de gol Acaba Merentier, sigue Merentier, tocó para Langol y le pegó gol Gol, 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 de Boca, otro error en el fondo de Vélez La dejaron corta, Godín no pudo, se la llevó Merentier, metió la diagonal a Langolny Pase exacto, justo de Merentier y Langolny, de una La cruzó sobre el palo derecho Y a los 32 minutos, Boca le gana a Vélez 1 a 0, el cohete, sí, el cohete El pibe Langolny Jumentos pocos, vistosidad, cero Efectividad 100%, jerarquía pura Error de Ortega, Merentier El, la bestia, se la toca por el costado a Godín Pase perfecto para Langolny, que jugador que es Langolny Definición perfecta en carrera, ante la salida de Burián El cacique Medina Y no le da la orden el hábito, el centro viene de Romero Con las manos por arriba del travesaño Burián Venía en venerada, San Plotatino de esquina Ahora lo empieza a justificar, Boca, con nada, con poquito En situaciones me parece que lo supera Vélez Puro espejismo Vélez Fueron los primeros 15 de mucha, de mucha algarabía De mucha fuerza, de mucho toque, pero sin peligro Pelota, después le tira el acoplado Y algo pudo haber cobrado el árbitro, algo más Cabrera y el tiro de esquina Ah, viene pasado Godín, Godín Cabezó Godín Pegó la pelota en el muslo Dejó a Paul Fernández Lo tuvo Vélez, el cabezazo de Godín Solito subió el uruguayo De pierna derecha, se elevó muy solito Godín Al vínculo, creo que está atento a los movimientos del uruguayo Cabrera para el tiro libre Penal, piden penal Acá no se ve, pero piden penal ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Penal? Falta en ataque, cobró ¿Pero no falta en ataque? O penal, no sé, la barra no se ve No sé qué cobró Ayúdame, Sergio Sí, a ver Le está dando explicaciones a Godín Penal, penal, cobró penal, viejo Penal La pierna Y no solo Innecesaria Sí Bueno, va Hanson Va Hanson, Hanson llegó ¡Gol! 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 De Vélez Le rompió el arco Arriba sobre el ángulo superior izquierdo Romero eligió el derecho Y Vélez A los 22 minutos Empata el partido Vélez 1 Boca 1 Su goleador Siempre está Cuando hay que anotar goles siempre se anota Hanson de penal El que viene para Castro De Cabrera Sacó el centro al área Devolvió Roncaglia Le pegó Cabrera ¿Cómo venía? Cruzado y desviado Rosón, un hombre de Boca en Figal Y se la tiró de esquina Cosa seria, Cucu, eh Le pegó de primera De arriba hacia abajo Rebota en la pierna Y se viene Vélez al humo El área de Boca como Figal El área de Vélez Godín está en la marca de Figal El centro que viene Primer palo Figal, gol ¡Gooooool! 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 De Boca Por el segundo palo Apareció Figal Se le escapó a Godín Cruzó la pelota Todo el arco Y la empujó solito Para que Boca Y hay lío, eh A los 41 Le está ganando a Vélez 2 a 1 Figal creo que se pasó Un poquito de la raya Gritando gol Frente a la gente de Vélez Calabere 2 a 1 Figal Buena aparición de Figal Hubo una cortina De alguien de Boca Que no llegó a ver Me parece que es Merentiel Ahora Figal Fue el que lesionó a Ceballos En la práctica ¿No? Figal Se mofa de la gente de Vélez ¿Para qué hacer eso? Figal se cree que El liderazgo se gana Vendiendo humo Defensor fenomenal No tiene que poner cara de malo Ni de cortarse Para hacer hilo de Boca Tiene que jugar Una vergüenza lo de Figal No como futbolista Si en su actitud Y por ahora llegó poco y nada Fueron dos cabezazos de Godine Después todo pelotazo de Vélez Y ahora Giannetti Que lo va a buscar a Prato A espalda de Roncaglia Prato que la baja de cabeza ¡Ay! Chiquito Romero Se queda con el empate Se tiró de cabeza Para buscar esa pelota Castro Que bien que le había bajado Prato Si me apurás en la importancia Del triunfo de Boca Romero está Señoras y señores Cuando iba a sacar Chiquito Romero Se agigantó su figura En los últimos minutos El señor Falcón Pérez No me gustó su arbitraje Anuncia que ha ganado Boca